hola amigos el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco con triángulos en punto de hoja el día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco está tejido con unos triángulos y en un punto de hoja como ustedes pueden observar es un punto muy sencillo vamos a utilizar unos patrones y los patrones lo van a poder descargar en el pinter es en el facebook o instagram de tejiendo con midori la talla de este chaleco es talla mediana la que vamos a hacer ahora pero es muy pero muy sencillo para cualquier otra talla que ustedes estén buscando para tallas más grandes o talla más pequeñas ustedes van a ver que según vayamos tejiendo los triángulos van a ir pueden ir aumentando más hojas para que el triángulo vaya aumentando y así hacer tallas más grandes o viceversa si quieren talla más pequeña simplemente tejen menos hojas de altura este chaleco consta de 8 triángulos 4 adelante y 4 atrás las medidas serían en total desde la pretina de abajo hasta el cuello tiene una medida de largo de 56 centímetros desde la sisa hasta abajo toda la pretina completa tiene 33 centímetros la parte de la manga son de 16 centímetros y el ancho el cuerpo si medimos de sisa a sisa tiene un ancho de 46 centímetros vamos a empezar a tejer este lindo pulóver montando solo un punto como lo hago yo solo giro de esta forma bien y queda hacia arriba la parte giramos y paso por acá un punto así de sencillo bien si ustedes quieren hacerlo de otra forma pueden hacerlo no hay problema voy a utilizar agujas de 4.5 milímetros la lana está indicado para ese grosor si ustedes quieren hacer con lana más delgada o más gruesa pueden hacerlo este pulóver o chaleco se va a diferenciar en que ustedes van a poder tejer todo lo que ustedes desean si el tamaño va a ser fácil de graduar si quieren para una niña para una talla small en adulto una talla el grande en adulto también y mientras vamos tejiendo se los voy a ir explicando porque solo repetir y tejer 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 hasta que aumenten las hojas a la cantidad que ustedes les desean aquí pueden ver los patrones estos patrones lo pueden descargar en el facebook pinterest o instagram de tejiendo con midori y obviamente este chaleco lo pueden tejer al menos los triángulos en agujas rectas convencionales yo lo voy a hacer con las circulares no hay problema que es lo que vamos a hacer a qué me refiero con triángulos pues vamos a hacer así vamos a empezar desde aquí abajo y vamos a tejer todo más o menos yo voy a explicar hasta por acá porque luego ya es todo repetir y va a ir ampliando bien empezamos con el primer punto este triángulo va a ir aumentando por lazadas lazadas que van a ir al empezar este pulver aquí en los patrones sólo he puesto los símbolos de la parte de adelante la parte de atrás como se teje la parte de atrás siempre se va a tejer en revés por eso no lo he puesto para que no haya tanta confusión acá tenemos el primer punto hacemos la primera lazada así nada más y lo tejemos al derecho ven la lazada es el círculo y la raya vertical es el tejer en derecho en lazada derecho si ven ahí en los patrones hay un círculo que es lazada pero al final no lo podemos hacer vamos a hacerlo siempre al empezar así que giro sí y hago una lazada de la misma forma siempre va a ser al empezar así y ahora tejemos como estamos en la parte de atrás en revés recuerden que la parte de atrás no está en los patrones porque todo siempre va a ser en revés ven ya tejí la parte de atrás de la hilera 1 volteamos y nos toca la hilera 2 de los patrones nuevamente lazada y tejo estos tres puntos en derecho 1 2 3 giramos y tejemos la parte 2 de la hilera 2 la parte de atrás de la hilera 2 lazada nunca se olviden de la lazada es importante para que el tejido crezca si al empezar y se la lazada y tejemos ahora estos cuatro puntos en revés 1 2 3 4 volteó y nos toca la hilera 3 acá hay fíjense estas zonas lazadas para que vean cómo quedan hay 5 puntos ahora lazada y tejemos todo en derecho esta es la hilera 3 de los patrones giro hilera 3 pero de la parte de atrás que no se muestran los patrones y lo vuelvo a repetir la lazada y todo es en revés volteo hilera 4 de los patrones a ver así se está viendo y tenemos 2 4 6 7 puntos bien lazada hilera 4 6 lazada y ahora vemos como una montañita inclinada hacia la derecha si los que no saben leer este tipo de patrones abajo en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento como se leen estos patrones de todas maneras voy a volver a repetirlo un poquito más rápido en forma de repaso bien este siguiente símbolo como una montaña inclinada hacia la derecha significa dos puntos juntos así que hice la lazada que es el círculo y dos puntos juntos raya vertical que es derecho círculo que es lazada un derecho ven este punto en derecho va a estar en el centro es el punto central ven desde que hemos empezado lazada un derecho y los dos últimos puntos que quedan en disminución simple que es paso sin tejer tejo y montamos recuerden que en los patrones he puesto el círculo más que nada para que ustedes puedan ver cómo va a quedar sí pero ese es a lazada se pone siempre al empezar así que no se vayan a confundir que tienen que poner ahí al terminar y luego al empezar nos sólo es al empezar no se fijen mucho en la lazada de los patrones al terminar si en ese no se fija solo lo he puesto y vuelvo a repetir para que ustedes vean cómo es que va a quedar el tejido bien hilera 4 la parte de atrás todo en revés recuerden y vuelvo a repetir a veces me dicen hay pero repites mucho pero quiero que quede bien claro si la parte de atrás siempre va a ser en revés cada hilera estamos aumentando dos puntos y ahora hay 2 4 6 8 9 puntos y ahora nos toca la hilera 5 lazada 2 puntos juntos 2 derechos 1 2 y aquí otra vez lazada un derecho lazada y 2 derechos los dos últimos vamos disminución simple volteo lazada y todo en revés disminución simple hilera 6 6 lazada 2 puntos juntos 3 derechos 1 2 3 lazada derecho lazada 3 disminución simple lazada 2 puntos 2 3 2 3 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 bien, lazada, un derecho, lazada, cuatro derechos, y disminución simple, ya hemos tejido hasta la hilera 7 y ustedes pueden ver que son de 4 lazadas de altura cada hoja 1, 2, 3, 4, ahora empezamos con la otra mitad, hilera 8, que sería lazada, un derecho, lazada, y esta montaña está inclinada hacia la izquierda, es ahora disminución simple para este lado, y nueve puntos en derecho, 9, estos dos últimos dos puntos juntos, y lazada y un derecho, hilera 9, lazada, tres derechos, lazada y aquí ven siempre va a ser ahora disminución simple, acá se puede notar ya para ir cerrando la hojita, disminución simple, ahora son 7 en derecho, 2 puntos juntos, lazada y tres derechos, ven ahora como poco a poco aquí ya se está formando y vamos a hacer una hoja más a cada lado, así con las lazadas que estamos haciendo aquí a los costados que son estas de aquí, es como se está formando y el triángulo poco a poco, ahora nos toca la hilera 10, lazada y son 5 derechos, 2, 3, 4, 5, lazada y otra vez aquí la disminución simple, quiero que ustedes cada cierto tiempo vayan viendo el tejido para que se familiaricen, va a llegar un momento de tanto repetir, que ya no va a ser necesario ver los patrones, entonces si ustedes van viendo el tejido donde corresponde cada cosa, ya luego lo van a hacer solitas o solos, 2 puntos, enlazada y acá se nota que es la disminución simple, y obviamente va a ir disminuyendo los puntos que están dentro de la hoja, ahora serían 5, 2 puntos juntos, lazada y quedan 5 puntos, así como empieza el tejido tiene que terminar, si empezó con 5 puntos en derecho, pues 5 puntos termina, obviamente la lazada no la estoy contando, hasta este momento tenemos 21 puntos, y estamos en la hilera 11, lazada y 2 puntos juntos, un derecho, un derecho, una lazada, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y disminución simple, lazada y otra vez estamos aquí para cerrar la hoja, disminución simple, y 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, un derecho, una lazada, 1 derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y disminución simple. hilera 12, lazada, dos puntos, juntos, dos derechos, 1, 2, y aquí ya estamos haciendo la otra hoja, esta parte de esta hilera 2 es como la hilera 5 cuando estábamos haciendo las lazadas aquí de esta primera parte, es parecido, entonces aquí ya se repiten estas hojas del costado que sería lazada, 1, lazada, dos derechos, disminución simple, lazada, y acá la hoja que se está cerrando, disminución simple, un derecho, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, dos derechos, y acá está otra vez las lazadas, lazada, un derecho, lazada, dos derechos, y disminución simple, hasta este momento tengo 25 puntos, ahora nos toca la hilera 13, lazada, lazada, dos puntos juntos, tres derechos, lazada, tres derechos, disminución simple, lazada, y acá ya quedan los tres últimos puntos para cerrar la hoja que sería en disminución simple, estos dos puntos de aquí, no lo vamos a tejer y lo pasamos a la aguja de la derecha de esta forma, tejo este tercer punto y estos dos puntos que no tejí con ayuda de la aguja de la izquierda, lo levanto y montamos este punto, y ahí ya está terminada esta primera hoja, lazada, dos puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, tres derechos, lazada, un derecho, lazada, tres derechos, lazada, dos puntos juntos, cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro, lazada, un derecho, lazada, cuatro, lazada, un derecho, disminución simple, un derecho que es el centro de la hoja, dos puntos juntos, un derecho, dos, dos, cuatro derechos, dos, tres, cuatro, y nuevamente aquí, lazada, uno, lazada, cuatro derechos, disminución simple, diez puntos juntos, a partir de la hilera 15, ustedes empezarán a tejer solos, pueden guiarse con los patrones, pero en sí es volver a repetir las hileras, por ejemplo, la hilera 15 es como la hilera 8, que viene a ser lazada, un derecho, lazada, disminución simple, nueve derechos, dos puntos juntos, lazada, un derecho, la siguiente hilera 9 o la hilera 16 que sería como la hilera 9 lazada 3 derechos lazada disminución simple 7 derechos y así ustedes se van guiando de las hileras que están más abajo quiero que vean tengo ya un triángulo terminado ustedes guíense de los patrones y es que aún no se han dado cuenta cómo está aumentando que ya les dije que son por las lazadas que están aquí al empezar recuerden y vuelvo a repetir aunque sea les caiga un poco molesto pesado que siempre al empezar va a ser la lazada y por el lado de atrás también en los patrones estoy poniendo la lazada aquí al final para que ustedes vean cómo va a quedar pero en realidad es siempre al empezar bien entonces una vez estamos aquí ustedes los patrones que les estoy mostrando hasta la tercera hoja si van a seguir haciendo más pues regresen más abajo a las hileras y vuelven a repetir si cuánto he tejido yo son 1 2 3 hojas es cerrado la tercera hoja y ahí me quedado cuánto mide de aquí hasta acá tiene 25 centímetros si ustedes quieren hacer para talla pequeña talla small pueden tejerlo hasta terminar esta hoja de acá o sea sería 1 2 2 hojas sería contando desde el costado 1 2 hasta terminar aquí podrían hacer para una talla pequeña a ver cuánto mide hasta ahí para que tengan una idea tiene 22 centímetros y el total si lo hacen completo como ya tienen 25 centímetros esta parte de aquí es la mitad de un delantero si aquí este es el centro de nuestro cuerpo este es una mitad y la otra mitad va a ir acá quiere decir que si tiene 25 centímetros va a ser 50 centímetros de ancho para delantero y para la espalda para una talla mediana va a quedar suelto va a quedar holgado si no es que quede pegado si ustedes lo quieren más grande una talla más grande o la talla que estén buscando simplemente es continuar aumentando más hojas mientras más hojas aumenten el ancho y la cantidad de puntos también va a ir aumentando así una vez que lleguen aquí arriba ven esta parte de aquí es la que estoy definiendo que va a ser la manga son 16 centímetros para la manga estos 16 centímetros son 34 puntos estos 34 puntos lo he separado en aguja y una lana de otro color porque porque cuando haga la manga ya no va a haber necesidad de sacar los puntos entonces ya así va a ser más fácil ya están acá el resto de puntos lo he cerrado en total son 8 piezas vuelvo a repetir cuatro de estos triángulos van a dejar los puntos libres así lo van a pasar en una lana y los van a dejar cuatro de ellos luego dos de ellos 16 centímetros aquí para el lado derecho y dos de los triángulos van a estar para este lado yo voy a llegar ahí les voy a mostrar para que al ver pues puedan entender mejor a qué me refiero aquí ya terminé de tejer los ocho triángulos tal como les indique 2 tenían que tener los 34 puntos sin cerrar al lado izquierdo 2 que estuvieran los 34 puntos sin cerrar al lado derecho y 4 que los puntos se mantuvieron y como ven acá están todos en una lana esperando para continuar tejiendo entonces cómo vamos a unir cómo vamos a coser está este triángulo que tiene la abertura de los 34 puntos para el lado derecho lo pongo aquí hacia mi lado izquierdo el que tiene la abertura para el lado izquierdo lo pongo a mi derecha y los dos que quedan que son con los dos puntos sin cerrar uno aquí arriba y otro aquí abajo entonces las cuatro puntas se van a encontrar aquí en el centro ven que vamos a hacer voy a girar un poquito así ya que están puestos en su sitio y vamos a coser y unir los cuatro triángulos desde aquí ven todo esto aquí y luego continuamos hasta arriba y luego esta parte bien entonces vamos así con la misma lana el mismo color de lana vamos a vamos a colocar el doble de largo que tienen desde acá hasta el otro extremo bien y voy a amarrar aquí en una esquina vamos a amarrar acá la lana para que luego no se desate bien ya está un nudo simple a ver vamos a poner un poquito más allá para que ustedes puedan ver recuerdan las lazadas que estuvimos tejiendo al empezar cada hilera pues de ahí vamos a ir cogiendo acá está la primera lazada ven notan pasamos por ese lado una vez y ahora del otro extremo vamos a buscarlo aquí está el primero la primera lazada de este otro lado así ahora busco de este otro lado la segunda lazada ven acá está segunda lazada con la segunda lazada de este otro lado que está aquí me segunda lazada así y vamos a unir de esta forma bien buscamos la tercera lazada con la tercera lazada ahí están de ambos lados de esta forma vamos a ir uniendo y siempre traten que coincida por ejemplo aquí este con este tiene que coincidir entonces a ver este con este ven vamos bien entonces que los diseños o las hojas se vayan juntando que coincidan vamos a ir uniendo ahora ven acá están las lazadas acá también entonces que justo traten de coincidir para que se note luego cuando hemos terminado entonces cuando esto estiramos ven va a ir quedando así como unas lazadas unidas y así vamos a continuar ven está lazada con esta otra y así ustedes ven van a ir cosiendo y de esta forma que vayan coincidiendo estas hojas de aquí van a continuar así de esta forma cosiendo al llegar aquí a las últimas lazadas pueden asegurarlo con uno o dos nudos por la parte de atrás y simplemente continúan aquí con estos dos triángulos así todo recto una vez que terminan voltean y cosen todo este lado aquí tengo ya los otros cuatro terminado ven hemos cosido de aquí todo y como ven ha coincidido hoja con hoja siempre igual ven acá en el centro queda así 4 continúe cosiendo y luego fue este lado desde aquí todo por este lado por este lado así ven entonces ambos lados deben de quedar de esta forma este lado de aquí de los 34 puntos y este otro lado van a ser las mangas este lado va a ser el cuello y acá la pretina de abajo entonces voy a terminar este otro lado de coser así igual y ya nos vemos para la costura ya tengo aquí ambos lados cosidos tanto espalda como delantero y ahora vamos a coser los extremos recuerden que esta parte de aquí de 34 puntos y este otro lado son las mangas entonces voy a arrimar un poco para un costado y voy a traer el otro lado si vamos a ver así tiene que estar este lado de 34 puntos junto con este otro lado para empezar a coser este lado vamos a coser de aquí abajo hasta aquí arriba o también pueden hacerlo de aquí para acá abajo si hasta llegar acá en todo esto vamos a coser recuerden y esto es importante la parte de adelante del tejido está hacia arriba los 34 puntos de manga están aquí y este otro lado acá este es la parte que vamos a coser voy a girar esto un poco así para que sea más fácil coser y para que ustedes también vean así y acá en un extremo y acá vamos a amarrar la lana y ahora empezamos a coser todo este extremo hasta llegar acá y de la misma forma aquí tenemos ven que coincida las hojas así ven esta parte de mitad de hoja que ha quedado con esta otra mitad aquí también punta con punta así va a ser más fácil de guiarse a ver acá lo puse en esta parte entonces vamos a enganchar también en el mismo sitio acá y ya estamos ya hemos unido estas hebras cortas van a fastidiar un poquito al principio pero ahí ya de dónde salió a este de aquí vamos a ir avanzando cosiendo hacia el costado como dije estas hebras cortas como dije estas hebras cortas vamos a fastidiar un poquito ahí y de acá nuevamente de dónde salió vamos cogiendo así ven y guiándonos que esto vaya a coincidir ven si acá eran las lazadas este lado también de las lazadas que más o menos vayan coincidiendo ven punta con punta y así de esta forma pueden ir cosiendo hasta terminar este lado del otro lado también van a ser de la misma forma y ya nos veríamos para hacer la pretina de la cintura y ya está ya terminé de coser ambos lados ven este es uno y el otro extremo aquí bien bien acá tengo las agujas de 4 milímetros para la pretina de aquí abajo ustedes pueden utilizar las mismas agujas que hemos utilizado que fueron las de 4.5 milímetros en este caso quiero utilizar de 4 milímetros bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar los puntos en las agujas el triángulo tenía 82 puntos si entonces va a tener 82 en un lado y 82 en el otro lado así que voy a voy a girar así para que vean mejor ustedes y aquí ven el primer punto así vamos a ir pasando así punto por punto no se vayan a equivocar y se saltan el punto y luego se va a ir desatando así que con cuidado con paciencia pasen los puntos así aquí si van a necesitar agujas circulares porque se va a tejer obviamente de forma circular si ustedes no tienen agujas circulares o no saben tejer con agujas o por cualquier otro motivo entonces sólo pasen con las agujas rectas pasen un lado no más y tejerían 10 centímetros más o menos en punto pretina o punto elástico y luego y al final coserían aquí yo prefiero hacerlo con agujas circulares así que lo vamos a hacer así ya pasé todos los puntos pueden contar y confirmar tener la misma cantidad que tenían al terminar el triángulo que en mi caso fueron bueno 82 va a ser y ya jalo y retiro la lana vuelvo a repetir los que no quieren tejer con agujas circulares hasta aquí no más y ya tejerían el punto pretina como lo voy a hacer en forma circular simplemente continúo pasando ahora por el otro lado los puntos del del otro lado ya terminé de pasar todos los puntos a las agujas acabo de amarrar la lana para continuar tejiendo y voy a colocar aquí un gancho para saber cuándo termina una vuelta entonces voy a empezar a tejer en punto pretina al principio de repente las agujas de ustedes son muy largas o algo en mi caso así puedo tejer normal pero en caso por ejemplo cuando tengan que hacer la parte de la manga porque la manga igual van a tener que sacar los puntos colocarlos en la aguja y tejer de esta misma forma en caso las agujas sean más largas lo que pueden hacer es doblar a ver es doblar así ven y en una parte jalar y de esa forma las agujas se van a encoger acá y va a ser mucho más fácil tejer cada vez que no se pueda simplemente jalan hasta unir esta parte para poder en tejer si eso más que nada para cuando lleguen a la manga la manga la manga si lo van a hacer y ustedes solos porque es igual que esta parte si solo que con menos puntos obviamente y empezamos voy a empezar a cada tejer con un derecho un revés y así hasta dar toda la vuelta sé que ya muchos de ustedes saben tejer el punto pretina o punto elástico pero igual cuando llegue a dar la vuelta hasta acá nos volvemos a ver sí y termino en revés ven acá está justo el gancho para los que no saben tejer de formas circulares simplemente continuar tejiendo mantengo el gancho para saber cuántas vueltas voy o cuando he terminado en esta primera vuelta es importante fijarse que si yo empecé en derecho la vuelta tengo que terminar en revés en caso terminen con empiecen terminen con derecho también igual que al empezar pues tejerían los dos puntos juntos para que ya sea al revés derecho revés derecho y esté uniformes y si no si ustedes siguen tejiendo en caso acá venga derecho y acá también pues si acá es derecho lo van a cambiar al revés y ya no va a coincidir y se va a convertir en arroz entonces es importante ver que el último sea en revés y el que sigue es en derecho así ya van a continuar con el punto pretina o punto elástico ven simplemente es ir dando vueltas tejer dando vueltas y vueltas cuánto voy a tejer 10 12 o 14 centímetros en este punto dependiendo de cómo les guste yo voy a continuar tejiendo y cuando termine les voy a mostrar en más o menos cuánto mide el mío para que ustedes también tengan una idea y lo que es la manga de la misma forma que hemos colocado las agujas hacen con la manga y tejerá unos 3 centímetros también en punto pretina o punto elástico nos veríamos para hacer el cuello así aquí podemos observar que ya terminé de tejer la pretina de la parte de abajo he tejido 10 centímetros como les dije anteriormente ustedes pueden tejer un poco más o un poco menos quedará a gusto y elección de cada uno y la forma en que los seres de una forma elástica y si no sabes cerrar de forma elástica aquí arriba o en la caja de descripciones les voy a dejar diferentes formas de cerrar esto porque porque como es la parte de abajo la cadera esto tiene que estirar para que quede nos quede muy bien bien y de esta misma forma que hemos hecho de forma circular también lo vamos a hacer en la manga la otra forma que les estaba explicando era que sólo tejan con pueden tejerlo con las agujas rectas las convencionales un lado tejen los 10 centímetros luego el del otro lado y al final cosen la parte de acá de los costados eso si ustedes no quieren tejer con agujas circulares y igual igualmente con las mangas ven acá tenemos ya las mangas lo he hecho de la misma forma y también lo he cerrado de forma elástica nosotros habíamos separado 34 puntos por un lado y por el otro también que en total de 68 puntos si ustedes creen que es muy pequeño porque medía 16 centímetros medía pero ella con la pretina seguro habrán cogido un poco no igual 16 centímetros ven pueden también aumentar la cantidad de puntos si antes de cerrar pueden pues que sea no sé 4 5 6 puntos más ya ustedes vean dependiendo de si lo quieren porque esta manga queda en pegadas y bueno no tan pegada pero si lo quieren más suelto pueden pues como les digo aumentarle más puntos antes de cerrar de coser acá hice lo mismo con ambas mangas las mangas obviamente tienen que tener la misma cantidad de puntos y también el mismo la misma cantidad de hileras cuando lo ponemos así juntos tienen que tener la misma medida nunca puede tener una manga más que la otra porque obviamente se va a ver desprolijo no se va a ver bien entonces así ven tenemos igual la manga tanto en centímetros que más o menos el tejido si no me equivoco unos 4 centímetros de tejidos en manga y eso también dependerá de ustedes si lo quieren un poco más un poco menos y una vez que ya hemos terminado la parte de abajo y la manga vamos a hacer el cuello en el cuello de la misma forma he pasado las agujas esta vez igual lo voy a hacer de forma circular con las agujas de 4.5 milímetros las mangas también lo hice con 4.5 milímetros que es la misma del cuerpo solo la parte de abajo decidí hacerlo con 4 milímetros si ustedes quieren pueden hacerlo también con 4.5 milímetros si no quieren que se encoja mucho bien una vez que ya en el cuello pase las agujas he tejido dos vueltas en punto pretina o punto elástico si una vez que he hecho esto acá está este es el gancho de este lado si en cada lado tiene unión que este fue la espalda y este delantero o viceversa como quieran acá está en gancho y acá el otro si esto es para saber cuándo vamos a hacer las disminuciones entonces ya que he tejido dos hileras o dos vueltas mejor dicho en punto pretina punto elástico viene ya la disminución entonces aquí si lo voy a colocar mejor en vez de esta parte justo en el punto que va a ser el del centro a ver voy a decidir que éste sea justo el punto central acá entonces voy a enganchar en este punto ya entonces recuerden que el color rojo va a ser cuando he terminado de dar la vuelta ya y el rosado pues ese es el otro extremo donde tenemos que hacer la otra disminución vamos a hacer disminución doble entonces este va a ser el punto del centro donde está el gancho y a los costados hay el revés este es derecho y revés bien paso sin tejer estos dos puntos hacia la aguja de la derecha el que sigue que es en punto en revés lo tejo en revés y en el caso de ustedes fuera en derecho lo tejen en derecho lo tejo yo en revés y los dos que no tejí lo levantó con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos el punto de esta forma ya ahora van a ver que este es derecho acá se ve como un derecho y el que sigue en derecho no importa porque estas son las disminuciones continuamos tejiendo según lo que nos corresponde ven derecho este bultito que es revés y así continuamos vamos a tejer hasta llegar hasta esta otra marca que aquí también vamos a volver a hacer la disminución entonces voy a tejer ahí para volver a repetirles ya estoy llegando a la siguiente marca donde vamos a hacer la disminución aquí ven entonces derecho y también voy a enganchar lo mejor aquí esté igual a los costados están al revés entonces en este mismo también para que sea el centro así ya no nos perdemos porque siempre va a ser ese mismo el centro igual estoy eligiendo donde el revés el centro va a ser derecho y revés nuevamente repetimos estos dos no lo vamos a tejer y lo paso a la aguja de la derecha tejemos el siguiente punto según lo que nos corresponde en este caso del revés y los dos puntos que no tejimos levantamos con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos así el cual a los costados de este punto que hemos hecho disminución simple queda ahora derecho y derecho que se va a mantener y continuamos tejiendo según lo que nos corresponde vamos a llegar nuevamente a este otro gancho rojo que sería que estamos ya terminando la vuelta pero vamos a volver a hacer aquí la disminución este tipo de disminución se va a hacer cada vez que llegan al gancho entonces nos vemos en el otro gancho rojo ya estamos otra vez aquí ven este fue hace un momento del punto del centro acá tenemos la marca y verificamos porque a los costados o los tres estos tres puntos van a estar en derecho entonces vamos a hacer lo mismo cada vez que lleguemos a este gancho y a este otro vamos a hacer la disminución simple como hicimos estos dos puntos no tejemos y pasamos a la derecha tejemos y montamos ven así va quedando ahora nuevamente queda punto revés a cada lado entonces de esta forma ustedes van a continuar haciendo las disminuciones simples cuánto van a hacer eso ya va a quedar a gusto de cada uno mientras más disminuciones hagan el cuello va a quedar más pegado mientras menos hagan no va a quedar tan pegado entonces va a quedar a gusto de ustedes de todas maneras cuando yo termine les voy a mostrar tal vez lo más probable es que haga igual a cada cuatro o cinco centímetros parecido a la manga si más o menos hasta aquí y ya veré si me gusta de todas maneras les voy a indicar cuántas cuántos centímetros tiene el mío sí pero como les dije va a quedar ya a gusto de cada uno y aquí ya tenemos terminado de qué bonito se ve este es el punto central de la disminución doble que hemos estado haciendo en total tiene cuatro centímetros y tiene seis disminuciones en total por cada lado en este lado seis y en este otro hombro son seis ven qué bonito se ve y este cuello he decidido hacerlo un poco así ancho cuánto mide de este extremo a este otro extremo vamos a poner así para que ustedes puedan ver unos 29 centímetros de ancho y como les dije anteriormente ustedes pueden ya decidir si quieren más pegado al cuello que sería simple continúan dando vueltas haciendo la disminución simple a cada lado para ir cerrando un poco en este caso he decidido así porque me gusta así un poquito más ancho y ya cada uno decide vieron que este chaleco es muy sencillo para que ustedes puedan variar haciendo talla más grande talla más pequeña si quieren la manga más ancha como les dije antes de cerrar pues en vez de 34 puntos pueden dejar 38 puntos o 40 puntos dependiendo si les gusta que esto quede más ancho y no así pegadito al igual que aquí que sólo la parte de abajo utilice las agujas de 4 milímetros pueden utilizar también de 4.5 para que no encoja tanto ven que queda así un poco encogido estas hebras que quedan ya cada uno lo va a esconder si ven que lindo y sencillo de tejer solo son con triángulos ven ahora y espero que te haya gustado este lindo chaleco con triángulos en punto de hoja y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye